La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo te recuerda vecino que ya está próximo el vencimiento de pago del último trimestre del impuesto predial. No olvides que tienes solo hasta el 30 de noviembre para acercarte a la oficina de rentas y regularizar tus pagos de impuesto predial. Recuerda, evita las moras y los cobros forzosos. Solo hasta el 30 de noviembre el pago de la última cuota del impuesto predial. Te esperamos en la subgerencia de rentas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Patricia Torres Sánchez, alcaldesa, transparentando el cambio.